No le realicen preguntas abiertas si es sexy en cámara lenta No sale de casa sin verse al espejo perfecta, se besa el ego Que dicen la cala calante entre sueños, la muerte es solo un misterio La fila de chicos todos en el juego, es plata, no entiende de medio Cuando la van a querer Porque ya sabes lo que siento yo, y cuánto me costó decírtelo Las cosas se la un y no me fueron bien, yo no sirvo para ser un doctor Música es lo que me gusta a mí Patrista